Los vidrios de la casa empañados Me quedo hasta que pase el temporal Resabios de ese juego desquiciado Basura que ha dejado el carnaval Y desperté sin voz al lado Un día más feroz nublado Y me asomé Y estaba en llamas la ciudad Jamás desembayar Los cuadros de la casa descolgados Los barrios en constante funeral Y tiré en medio del fuego cruzado Las caras con las máscaras de gas Y te busqué por todos lados Entre humos muertos y los soldados Si va a llover Que sea una lluvia de verdad Que lave la sangre Yo no sé Yo no sé si te voy a encontrar Salgo sin saber si vuelvo Y desperté sin voz al lado Un día más feroz nublado Y desperté sin voz al lado Ah, amaneciendo a dar Ah, amaneciendo a dar Quedar sentado bajo un árbol La guitarra al vaso frío en el calor Un descanso en el camino es tan largo Dos tonitos, dos amigos es tan bien por oír Me sigue de cerca una canción Dejo que me alcance Las veces que estuve en la estación Solo y esperándote Alguna vez estuve casi muerto Y me perdonaron con cien años más De tanto buscar tu cara en el desierto Ya era hora, amor a veces se nos da Me sigue de cerca una canción Dejo que me alcance Las veces que estuve en la estación Solo y esperándote Me voy a quedar sentado bajo un árbol La guitarra al vaso frío en el calor Un descanso en el camino es tan largo Un descanso en el camino es tan largo Dos tonitos, dos amigos es tan bien por oír Me sigue de cerca una canción Me sigue de cerca una canción Y no, 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 no Y solo hoy esperándote Y solo hoy esperándote Solo y esperándote Solo y esperándote Solo y esperándote Solo y esperándote Me voy a quedar sentado bajo un árbol Solo y esperándote Ecos de voz llegando Si los que estoy así suena Curaba cuando de mí nada me puede pasar Guardo de voz algo Mañana será peor Salgo en la noche, me empuja Y yo salto y me dejo llevar Ecos de voz llegando Si los que estoy así suena Curaba cuando de mí nada me puede pasar Guardo de voz algo Mañana será peor Salgo en la noche, me empuja Y yo salto y me dejo llevar Cuando estoy así Me miras tan mal Pasa el tiempo Como el viento viene y se va Ecos de voz como cuesta decir adiós Ecos de voz como cuesta decir adiós Es que me perdí Es que me perdí A escondida que el sol me vi Alargando el final Yeah, yeah Cuando estoy así Cuando estoy así Me miras tan mal Me miras mal Pasar el tiempo Como el viento viene y se va Una vez más se hace de noche Una vez más fácil de entender Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Oh Vengo en busca de ti Sí, te doy No hay más fácil de te olvidar Sí, te doy Sí, me miras también Sí, te doy No hay más fácil de te olvidar No hay más fácil delo Sí, te doy Yo te doy Llega de venganza, no los voy a perdonar, no he perdido la esperanza y hoy ya estoy de vuelta. Todos esos años en una prisión, lejos de mi amor y mi casa, mi peor amigo me clavó una traición y se ha quedado con todo. He aprendido mucho, tengo tiempo y millones, uno a uno irán cayendo los traidores. Sus labios son sabios, no me olvidarán, yo vengo por lo mío, quédense y ya verán, pensar que me daban por muerto. Hoy vivo en busca de venganza, no los voy a perdonar, no he perdido la esperanza y hoy ya estoy de vuelta. Quiero ver sus ojos cuando estén frente a mí, los que me dieron la puñalada, esa mujer y yo nos marcharemos de aquí, pero antes voy a usar la espada. Es que he aprendido mucho, tengo tiempo y millones, uno a uno irán cayendo los traidores. Sus labios son sabios, no me olvidarán, yo vengo por lo mío, quédense y ya verán, pensar que me daban por muerto. Uh, vengo en busca de venganza, no los voy a perdonar, no he perdido la esperanza y hoy ya estoy. Vengo en busca de venganza, no los voy a perdonar, no he perdido la esperanza y hoy ya estoy de vuelta. En el plato de hoy veo sobras de ayer, somos héroes de guerras perdidas. Una luz en el mar, una línea minutos del sol. En el fondo de mí guardo un poco de voz, es inútil, no puedo escapar a ese pacto mortal, a esa frase me he contestado. No te quiero mentir, no me puedo zafar, es que a veces me voy por ahí, debería cambiar, si el remedio no calma el dolor. Pero sigo. Y en el plato de hoy veo sobras de ayer, somos héroes de guerras perdidas. Una luz en el mar, esa línea minutos del sol. Yo te quiero olvidar y te vuelvo a nombrar, soy esclavo de este corazón. La buena decisión, la copa de licor, la ruta bajo el sol, hasta que no te alcance. La buena decisión, la copa de licor, la salvia de ese amor, hasta que se rebase. Y en el fondo de mí guardo un poco de voz, es inútil, no puedo escapar a ese pacto mortal, a esa frase me he contestado. No te quiero mentir, no te quiero mentir, no me puedo zafar, es que a veces me voy por ahí, debería cambiar, si el remedio no calma el dolor. La buena decisión, la buena decisión, la ruta bajo el sol, la copa de licor, hasta que no te alcance. La buena decisión, la salvia de ese amor, hasta que se rebase. La buena decisión, la copa de licor, hasta que no te alcance. La buena decisión, la copa de licor, hasta que no te alcance. La buena decisión, la copa de licor, hasta que no te alcance. La buena decisión, la copa de licor, hasta que no te alcance. La buena decisión, la copa de licor, hasta que no te alcance. De la fiesta nos quedó mugre y dolor de cabeza. Y después costó limpiar, hasta que no te alcance. Y después costó limpiar las cenizas de la mesa. Entre el cielo y el infierno, hasta que no te alcance. Entre el cielo y el infierno, está la tierra que nos ganamos. Y las penas que supimos conseguir. De esa guerra nos quedó humo y dolor en los huesos. Nos quisimos poco y mal, y habrá que hacer más que eso. Junto al fuego del invierno. Junto al fuego del invierno, vendrán las copas y los abrazos. Y las horas que nos vamos a reír. Junto al fuego del invierno, vendrán las copas. Junto al fuego del invierno, vendrán las copas y los abrazos. Y las horas que nos vamos a reír. Entre el cielo y el infierno, está la tierra que nos ganamos. Y las penas que nos ganamos. Y las penas que supimos conseguir. Juremos con gloria a vivir. 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 A veces el agua no llega hasta la rodilla Si anoche perdí la elegancia te pido perdón Cantabas aquella de estoy hasta la coronilla Clavaste tus uñas de gato sobre este ratón Lo malo del vino es que a veces nos baja la guardia Y nos entran todas las manos Knockout, que cuenten hasta cien No voy a levantarme hasta mañana Preparé dos tazas de café Y una de tarantino empieza ahora Mandaste alguna mentira en mensaje de texto Dijiste lo siento, no pienso ir a trabajar Canciones y risas y besos son un buen contexto Afuera llovía y un perro dejó de ladrar Lo bueno de aquella tormenta estuvo en la pieza Y nos dimos todo por nada Knockout, que cuenten hasta cien No voy a levantarme hasta mañana Preparé dos tazas de café Y una de tarantino empieza ahora A veces el agua no llega hasta la rodilla Si anoche perdí la elegancia Te pido perdón Cantabas aquella de estoy hasta la coronilla Clavaste tus uñas de gato sobre este ratón Lo malo del vino es que a veces nos baja la guardia Y nos entran todas las manos Knockout, que cuenten hasta cien No voy a levantarme hasta mañana Preparé dos vasos de pernet Y una de tarantino empieza ahora Knockout, que cuenten hasta cien No voy a levantarme hasta mañana Preparé dos vasos de pernet Y una de tarantino empieza ahora No voy a levantarme hasta mañana Oh, 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 oh Es el final del juego, ya lo sabemos los dos, vos encendiste mi fuego Y después se fue apagando Juntos llegamos al cielo Y después fuimos bajando Y habrá que hacer de nuevo la valija Y también separar los libros, la ropa, las fotos, los discos Es el mero regalas de vos Es el mero regalas de vos Salen canciones al viento Ya ni sé por dónde andan Si hice algo malo, lo siento Me iré con la luz Y también separar los libros, la ropa, las fotos, los discos Y después se me lo regalas de vos Ese me lo regalás de vos Y habrá que hacer de nuevo la valija Y también separan los libros La ropa, las fotos y los discos Ese me lo regalás de vos Ese me lo regalás de vos Oh, oh, oh 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 En una estrofa de canción Yo fui la calavera Flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta Y sombrería Y acá me ves todavía Todavía Te encontré sin esperarte por la capital Imposible no mirarte con tu vanidad Se abre la noche y es para mí Subo a tu coche, vamos donde quieras ir De ese amor no queda nada, te escuché decir Colecciono madrugadas sin poder dormir Nunca seremos tal para cual Pero podemos hacernos bien entre tanto mal Fuiste láctima, galena Curaste todas mis penas sin pedirme Nada cambió ni una estrofa de canción Yo fui en la calavera flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta y sonreía Y acá me ves todavía Todavía Ayudimos por San Telmo, por la catedral No buscamos nada nuevo y fuimos por más Se abre la noche y es para mí Subo a tu coche, vamos donde quieras ir Fuiste la magdalena, curaste todas mis penas Sin pedirme, sin pedirme nada a cambio Ni una estrofa de canción Yo fui en la calavera flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta y sonreía Y acá me ves todavía Y acá me ves todavía Todavía Se abre la noche y es para mí Subo a tu coche, vamos donde quieras ir Fuiste la magdalena, curaste todas mis penas Sin pedirme nada a cambio Ni una estrofa de canción Yo fui en la calavera flameando en una bandera Que brillaba en la tormenta y sonreía Y acá me ves todavía Todavía Cuando tú coche, vamos donde te pastas ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Yo me creí más de una vez, mil tal vez Yo que caí sobre este suelo Yo que perdí voy a tirar otra vez Si la ves, brilla tanto como una estrella Me quedo con ella para mí Me quedo con ella ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si la ves, si la ves ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Si la ves, si la ves ¿A dónde vas? 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 Miren cómo va la mirada allá en ninguna parte Buenas ojeras de la gira de ayer ¿A dónde vas? 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 Pasero Una vez me perdí y otras debo admitirlo No me dejé encontrar en la espalda un fusil Y en la boca un cuchillo contra la tempestad Puedo hacerte creer que a mi nada me pasa Que sigue todo bien Pero a veces sabes yo te busco en la casa Te voy y sigo con cel Lloverá y estoy tan lejos de casa Sin voz, sin fe Suelo hacerme faquirí Después se me pasa chocando una pared Te encontré por ahí una noche de enero saliendo de ese bar Yo te hice reír, vos mordiste el anzuelo Y nos dejamos llevar Lloverá y estoy tan lejos de casa Sin voz, sin fe Suelo hacerme faquirí Después se me pasa chocando una pared En la casa entra el sol Y yo sigo despierto Detrás de la canción Detrás de la canción Si volvés yo estaré con los brazos abiertos En esta habitación En esta habitación Lloverá y estoy tan lejos de casa Sin voz, sin fe Sin voz, sin fe Suelo hacerme faquirí Y después se me pasa chocando una pared Suelo hacerme faquirí Suelo hacerme faquirí Y después se me pasa chocando una pared Una vez me perdí Y otras debo admitirlo No me deje encontrar Suelo hacerme faquirí Suelo hacerme faquirí Suelo hacerme faquirí Hoy le ganamos a Brasil, está feliz la muchachada Comimos muy bien, bebimos también, salimos de madrugada Hoy que la gente está feliz, toca mi banda favorita El lugar está más lleno que ayer, repleto de señoritas No es que yo me olvide de los males de este mundo Ni del hambre, ni la muerte sin razón Pero es necesario anestesiar de vez en cuando las penas del corazón Hoy que por fin te veo reír, brillan las luces en el alma Me voy a quedar con ella a dormir en esta noche soñada No es que yo me olvide de los males de este mundo Ni del hambre, ni la muerte sin razón Pero es necesario anestesiar de vez en cuando las penas del corazón Hoy le ganamos a Brasil, fue un pase gol de Maradona Después de tocar amigos Fernet y en la cama una leona Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No voy a olvidarme el bongo ni el gamulán Me voy, no quiero que digas que no Me voy a jugar con vos Vengo de la calle y en la calle te vi Mal herida Vengo de la calle y en la calle te vi Todavía queda vida sin olvidar Va a amanecer Y acá adentro sigue la noche Va a amanecer Y acá adentro sigue la noche Para la masa, la masa vengo Me hizo bailar Bombón Hoy no da que digas que no Te voy a cenar igual Bombón Vengo de la calle y en la calle te vi Mal herida Vengo de la calle y en la calle te vi Todavía queda vida sin olvidar Va a amanecer Y acá adentro sigue la noche Va a amanecer Y acá adentro sigue la noche Vengo de la calle y en la calle te vi Mal herida Vengo de la calle y en la calle te vi En la calle te vi Todavía queda vida sin olvidar Va a amanecer Y acá adentro sigue la noche Va a amanecer Y acá adentro sigue la noche Va a amanecer Y acá adentro sigue la noche Va a amanecer Y acá adentro sigue la noche Va a amanecer Y acá adentro sigue la noche Si de la noche La noche Sí de la noche Gracias.